¿Cuándo? ¿Y cómo surge en ti esa idea? ¿O fue idea de tu papá? Pues todas las ideas más locas salen de mi papá. En este caso, él está haciendo este nuevo proyecto, que es Pepe Hilar presenta y está contratando a diferentes artistas para que hagan diferentes países. Entonces, a mí me tocó Cuba. Pero también va a ser Flamenco en España, va a ser Vallenato en Colombia. ¿Había otras personas en la mente de tu papá? Sí, sí, claro. O sea, lo peor de todo fue, me tuve que aprender todas las canciones, me tuve que meter a grabar y ahí fue cuando decidió mi papá, creo que sí está bien. Sí, tú, te va a tocar a ti este proyecto. Yo creo que la canción con la que más conecté del disco se llama Obsesión. Y es una canción que cantó mi abuelo, es una canción que cantó mi abuela. Y pues como ahora yo hago mi interpretación al respecto. Entonces, esa canción se escuchaba en la casa desde siempre. Cuando eras niña, esa canción específicamente, ¿qué detonó en ti? Yo creo que el amor tan profundo que tenían mis abuelos. Para interpretar el bolero se necesita, pues, cierta magia, cierto entrenamiento. ¿Quién te enseñó a cantar boleros? Híjole, señora, nunca he grabado un disco más difícil en mi vida. Me imagino. O sea, de verdad, yo he tenido la mala costumbre de meterme al estudio y grabar las canciones en una hora. Bolero, o sea, cada canción creo que la grabé unas cuatro veces. Que significa que estuve en el estudio, yo creo que por canción, una semana. O sea, fue algo súper difícil vocalmente hablando, porque tiene muchas modulaciones. Y al interpretarlas, obviamente sentí mucho miedo. ¿Por qué? Porque pues yo tengo 20 años. Entonces, fue mi humilde interpretación de este género tan importante. ¿Cuál es el primer sencillo que van a sacar? Lo vamos a sacar entero. ¿Completo? Todo el disco. ¿Así de plano para que la gente decida? Claro, para que vean cuál es su favorito. Sale este 2 de febrero, en todas las plataformas digitales. Pero es el 31 y el primero van a estar en todos los Cinemex del país. Este, el cortometraje que viene con el disco. Es impresionante ese cortometraje. ¿Hay alguna canción de ellas que tú digas, ay, esta me removió en el corazón algún romance que debiste haber tenido de niña o adolescente? Yo creo que Contigo en la distancia, esa fue la canción como que más sentí. Me pasaba que estaba cantando Piensa en mí en el estudio y tenía que parar porque me salían las lágrimas. ¡Guau! Y al igual con Contigo en la distancia. ¿A quién te recordó? Ay, señora, no le puedo decir eso. No le puedo contar todos mis secretos. Bueno, pero yo supongo que a tu edad, tu corazoncito ya latió por algún hombre. Ah, pero ha latido muchísimo. Yo creo que es que soy bien dramática, bien enamoradiza, la verdad. Más que dramática, yo creo que eres una niña sensible que le gustan los hombres, punto. No sé si diría que me encantan los hombres, pero sí diría que para mí el tener una conexión con alguien es muy importante, especialmente siendo cantante. ¿Por qué? Porque creo que me inspira muchísimo para mis canciones. Y también siento que soy tan sensible que quizás por eso me lastiman tanto y por eso canto así. No puedo creer que te lastimen, Ángela, ¿en serio? ¿Cómo ves, señora? ¿Cómo ves? ¿Es en serio? Yo creo que mi primer amor, yo creo que fue como a los 18, 17, 18. ¿Y era de la escuela? No. ¿No? No. No te voy a decir, es un tono de venta. Pero te puedo decir que... Pero ya pasó, Ángela. Oye, ¿y en algún momento te han llevado gallo o serenata con boleros? Nunca. ¿Cómo? Con boleros no. ¿No? Con mariachi sí. ¿Con mariachi sí? Sí. Pero con boleros no. Quizás me hubiera enamorado más. Claro. Entonces para el 14 de febrero ya saben que traerle a sus novias. No. O llevarte a ti. O llevarme a mí. Puede ser también. Ángela, ¿cuáles son las canciones que interpretas? ¿En este disco? Sí, en este. En boleros. En bolero. A ver, está Luna Lunera. Contigo en la distancia. Somos novios. Toda una vida. Obsesión. Quizá. Quizás, quizás. Piel canela. Solamente una vez. Esa era la que nos faltó. Ajá. Solamente una vez. Bueno, la de Agustín Lara. Ah, claro. Solamente una vez. Sí. Y luego, piensa en mí. Ajá. Contigo en la distancia. Mi papá me mandó como la lista de canciones que él pensaba que podía funcionar y de ahí ya las escogimos en base a lo que yo pensaba que yo podía uno interpretar y otro conectar con ella. La verdad fue de lo más difícil el no hacerlo, porque yo me aprendí estas canciones con diferentes artistas. Obviamente piensa en mí, Luz Casal, pero luego contigo en la distancia con Luis Miguel. Y mi problema era que yo no interpretaba las canciones como yo, Ángela, sino las interpretaba como las había escuchado. Y lo más difícil fue sacarme de la cabeza sus interpretaciones tan icónicas, tan hermosas, y decir, a ver, ¿cómo la cantaría yo? Esto lo hago porque yo quiero que vaya más allá de mí, quiero que vaya hacia esas nuevas generaciones. Y quiero que puedan tener la posibilidad de dedicarle una canción a alguien que sea bonita, que no sea explícita, ni denigrante, ni nada de lo que están escuchando ahora. La verdad, no me quiero meter en temas controversiales, pero sé que hay canciones que a mí no me gustaría escuchar enfrente ni de mis papás ni de mis abuelos. Ni escuchar. Ni escuchar, tampoco. Pero tampoco quería decir eso para que no me critiquen tanto. ¿Te molesta mucho cuando hay una crítica fuerte? No creo que me molesta, sino como que me desanima. Porque, o sea, yo creo que las personas no, las que hablan así, obviamente cada quien tiene su opinión, hay gustos para todo, hay música para todo, ¿no? Si no les gusta mi música, está bien. Claro. Pero creo que nada más ahorita con la cultura de la cancelación, creo que es un poco fuerte para mí poder saber que las personas no me conocen. Siento que yo lo único que quiero hacer es cantante. Al final del día, yo creo que la gente no se da cuenta que apenas tengo 20 años, que apenas estoy aprendiendo quién quiero ser, cómo voy a actuar en mi vida. Estoy creciendo. Con este cortometraje que independientemente de tu actuación en la interpretación, ¿te gustaría de pronto actuar sin cantar en alguna serie? Yo creo que podría estar muy padre eso. La verdad, a mí me gusta mucho y respeto mucho todo lo que han hecho mis abuelos. Mi abuela era espectacular y me encanta ver sus películas. Entonces... Y es parte de la familia de ustedes, ¿no? Sí, la verdad, sí. Entonces, después de este proyecto, que la verdad, sí fue como una filmación de película. Sí, claro. Sí, sí, fue muy difícil. Me dieron muchas ganas. Entonces, pues ya entre las giras y todos voy a empezar a tomar mis clases de actuación. ¡Guau! Y ojalá que pronto pueda hacer un proyecto que me represente. ¿Qué lo produciría, obviamente, la productora de tu papá? Pues no sé, la verdad, ojalá, porque yo me siento muy cómoda con mis papás, pero sé que ya nos han hablado para varias películas y varias series y varias cosas así, entonces... ¿Nacionales o extranjeras? Extranjeras. Y nacionales de las dos. Pero, este, han habido proyectos muy bonitos que me han invitado y yo, la verdad, por respeto a todos los actores, he dicho, no estoy lista, todavía no me siento segura. La verdad, no me metería a hacer algo que no sé hacer. Después de esto, yo sé que viene todo a una gira, me imagino, interpretando boleros, pero ¿regresarías al género ranchero? Ay, sí, señora. O sea, nunca lo dejamos. Nunca lo voy a dejar, por eso, justamente, el siguiente disco sale a un mes de este. Va a haber mucha música. ¿Y el siguiente es ranchero? Sí. ¿Que no es muy poquito tiempo entre uno y otro? Señora, ahora la gente saca música cada semana, entonces... Pues sí. O sea, la verdad, yo estoy lista para sacar más música. ¿Has escrito mucho? Muchísimo. ¡Guau! Y muchas canciones del disco que sigue son de mi autoría. A partir de este lanzamiento y del próximo lanzamiento del otro disco, ¿viene una gira contigo? Viene varias giras. Justamente tenemos Jaripeo hasta los huesos. Y es el nuevo concepto de Jaripeo sin fronteras. ¿Cuántas personas fueron a hacer el corto a Cuba? Híjole. ¿30, 40? Como 50. ¿50? Sí. Fue muchísimo. Y es más, teníamos mucho crew también justamente de Cuba. Y entonces ahí eran otros como 30 personas. ¡Guau! ¡Guau! Fue una producción enorme. ¡Enorme! ¿Cuánto tiempo les llevó hacerlo? Hasta eso ni fue tanto. Porque fueron 11 días donde estuvimos en Cuba. Y grababa todos los días de las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche. ¡Guau! Ajá, pero grababa a las 7. Entonces me tenían que despertar a las 5 para que me pudieran hacer la máscara y todo. Sí, claro, el peinado, el checar que el vestido estuviera perfecto. Entonces yo de verdad dormía en esos días 3, 4 horas. O sea, no dormía. Valió la pena porque está muy lindo. Es de 40 minutos, pero es música, pero al mismo tiempo tiene historia. ¡Ventaneando, es ventaneando! ¡Ventaneando! 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 Desde nuestra ventana Te vamos hoy a ventanear